El desglose del testimonio del cachiro Davis Lionel Libera Maradiaga se desprende en detalles de cómo el ejército y la policía colaboraban con la organización criminal. El interrogatorio de fiscales en el juicio, que si los cachiros confían en el personal del ejército hondureño, la respuesta del cachiro es clara, los militares daban seguridad e información de radar a los cachiros. En algunos fragmentos de su testimonio, relató los encuentros que él, su hermano Javier Heriberto y sus socios criminales sostuvieron con miembros de la institución castrense que les prestaban protección y apoyo logístico para sus actividades ilícitas en el norte y atlántico del país. El narcotraficante mencionó a por lo menos cinco militares con los que tuvieron contactos y les ayudaron. Rivera declaró que sus contactos con el Lobo, con políticos en funciones, con la policía y militares ayudaron al cártel a recibir toneladas de cocaína. Este es un fragmento del testimonio de David Lionel. La policía terminó en una incursión, ahí donde estaba el envío, en el rancho Chinda Montes, porque uno de los copilotos había dejado su GPS y luego Fortín, el tipo del radar, había enviado una foto con uno de los chicos que le envié para proporcionar seguridad ahí, señaló en el testimonio. También mencionó a otro militar que custodió una avioneta que transportó droga. Uno de los mencionados era el capitán de aviación Carlos Alberto Maladiaga Izaguirre, quien estuvo asignado en el monitoreo de los radares. Se supo que Inteligencia del Ejército investigaba a Maladiaga Izaguirre porque supuestamente desde su cargo proporcionaba información sobre la ruta que las naves debían seguir para evitar ser detectadas por las aeronaves de la Fuerza Aérea Hondureña. Además de los militares, con el apoyo logístico e información de radar, los cachidos utilizaron a la Policía Nacional para perpetrar homicidios encomendados a sicarios por parte de la organización criminal. Se utilizaron armas nacionales, pistolas 9 milímetros, subametralladoras, calibres 40-10 milímetros, entre otras.